El representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Sistema de Seguridad Pública del Estado, Jesús Lóvano Rivera, indicó que ratificó ante el Congreso del Estado la segunda denuncia de juicio político en contra de Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Porque sistemáticamente violenta los derechos humanos de los policías. Y en cuanto a las denuncias, efectivamente hay tres denuncias en contra de tres directores. Y a ellos, como son directores y es de su equipo de trabajo, porque así lo ha manifestado él, los defiende y por lo menos les debe estar sometidos a una inspección. Dijo que existen muchas irregularidades en el actuar de Pineda Arteaga porque a sus allegados no los somete a una investigación interna. Pero no fueran los elementos de tropa porque a ellos, con denuncias anónimas, inmediatamente los someten a inspección general. Consideró lamentable que el jefe policíaco solape esos actos de corrupción porque él debe atender todas las quejas que le lleguen. Puntualizó que hubo un caso de un elemento de Ciudad Valles que denunció un acto de corrupción y en lugar de investigar y atenderlo, prefirió que se diera de baja. Finalmente dijo que no es posible que Pineda Arteaga siga tratando así a los elementos policíacos. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.